Sí, la verdad es que yo también Aún me da tiempo, no sé si ir corriendo ¿Me la juego o voy a poner C4? No, ni de coña Pues yo me quedo en estos arbustos No iría ni yo Aquí tú no me ves, ¿no? No te veo Te llama como yo, el cabrón Vale, Alex, sepárate unos pocos metros, tío Si nos oyes, ponte largo En unas hierbas Y no dispares aunque veas gente Quedarse quietos, espero que llueve fantasma Eh, 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 eh Están bajos con vosotros, ¿eh? Tío, me ha tocado uno Tu compañero ha entrado en el gulag ¿Quién queda? Al sobrevivir, podrá redesplegarse Queda uno más No sé si hemos... UOV enemigo encima Queda otro, queda otro Tu compañero tiene permiso para redesplegarse ¡Venga, Johnny! Entrás del poste, Johnny Y ten cuidado que yo creo más arriba ¡No! Johnny, repliegate, repliegate Cúbreme, cúbreme Alex, tío, hay tus huevos, tío Si eres español Has luchado con honor, tío A ver si ganamos por ti La victoria va por ti Si vieses lo que ha pasado Me han pasado por encima Me han pasado por encima Lo mismo que antes Ya no sé qué te han pasado por encima Si tienes el jeep encima, tío Es una puta locura Sí, pero es que el colega El colega ha puesto a disparar Se ha puesto a disparar Y se lo han cargado Y claro, como yo me he quedado quieto Claro, se ha puesto nervioso Debe estar flipando el Alex, tío Estaba diciendo ¿Qué camperos de mierda me han tocado? Esperando que salgamos Y allá en el fondo Y allá en el fondo Que te he dicho Ahí he tumbado a uno Desde el fondo Y en las casas esas Tiene que haber un equipo de tres Ahí ha apalancado Johnny, por la espalda Enemigos en la zona Solo quedan dos Si me muevo me matarán, tío Me tengo que quedar quieto ahora No puedo, tío Lo siento ¿Cómo cojones me han... Qué cerdos, tío Más cerdos que nosotros Es que si me levanto voy a morir Lo único que puedo hacer ahora Es para que pase por encima Johnny, son tres, eh Se han ido donde yo he muerto Estás muerto Ahora, si pillan la moto Les peto al C4, eh Creo que los tienes detrás Sí, se me están mirando Lo sé, lo sé, lo sé Sí, sí Sí, sí Seguro que los tengo detrás Mirándome, ríéndose Estás entre los diez primeros Mátalo 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 ¿Te ha visto? No, no, no Me ha visto Acá está en camino Marcando nueva zona segura Tío, qué tensión, tío No sé cuánta gente Tengo que tener detrás Tío, pero esto es muy raro Es posible que me haya quedado solo Acojante, eh Johnny, tú tienes que subirlo Y decir, ya, chavales No hay más No hay más En el Warzone no hay más Tres equipos Se están disparando Ante los dos equipos Johnny, quedas tú Y esos dos equipos Que se están dando por culo Solo quedáis cinco Quedas tú y cuatro Acá está en camino Marcando nueva zona segura Última oportunidad, soldado Mata o muere